¡Hola! ¡Mami, mami! Hoy fuimos de paseo a la nueva planta Luchetti. Niños, aquí se guarda y se mueve el trigo. Y aquí se hace la pasta de mamá. Usamos el trigo más fino del mundo. ¿Ya podemos comer? Estas máquinas son las más modernas del mundo. Y ya están aquí. Por eso los espagueti Luchetti siempre quedan enteritos. ¿Qué quiere decir? Que no necesita aceite. Porque mamá lo merece Luchetti mejor que nunca. Por eso cuando sea mamá, Luchetti será mi pasta.